Los ascensores de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca fueron modificados por parte de la firma contratista. Para ponerlos en funcionamiento, se construirá otro ascensor en esta misma torre. Los ascensores de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca cumplen con los estudios que son tipo camillero. Se modificaron a un ascensor camero. En cuanto al tema de los ascensores, que siempre se ha hablado bastante, el tema de los ascensores es que los ascensores que estaban inicialmente instalados en el contrato anterior, ellos cumplían normatividad en cuanto al funcionamiento de un ascensor camillero. Por el tipo de servicio que se va a prestar aquí en el segundo piso que va a quedar cirugía y se necesita el traslado de un paciente de cirugía a la UCI que va a quedar en la otra área del hospital, se requiere de un ascensor mucho más grande, que es un ascensor camero. Según el ingeniero de la obra, el ascensor se le hicieron las adecuaciones para que quede funcionando tipo camero. Nosotros dentro del contrato que estamos terminando ahorita, se hicieron las adecuaciones a ese foso del ascensor, porque esos ascensores, pues obviamente ellos, los que ya están instalados, ya tienen una vía de hace más de 10 años y pues ya realmente el mantenimiento de esos equipos es muy complejo hacerlo ya a esta época porque no se consiguen repuestos. Entonces, dentro de la terminación de lo que es la tercera etapa, se encuentran incluidos el suministro de esos ascensores ya con otro tipo de tecnología más agradables al medio ambiente. El profesional que está a cargo de esta obra dijo que el Hospital San Vicente contará con cinco ascensores. Va a contar con cinco ascensores, dos ascensores panorámicos, uno camero, uno de servicios y uno camillero. En la segunda etapa de la torre se pondrán en funcionamiento los ascensores. Cuando se termine la próxima etapa del hospital, que ya es la terminación, para ahorita, para primer piso, pues no tenemos ningún problema porque pues todo el área de urgencias está en un solo nivel y no tenemos que utilizar ascensores. Pero para ya la terminación de la tercera etapa, para poder habilitar segundo, tercero y cuarto piso, sí se requieren de esos ascensores. La modificación de los estudios de estos ascensores se coordinó con el Ministerio de la Salud. Eso fue de acuerdo a lo que quedó concertado con el Ministerio de Protección Social, que fueron los que aprobaron los diseños presentados una vez se hicieron las diferentes consultas. Cuando se ponga en funcionamiento el segundo piso de la torre del Hospital San Vicente, entrará en funcionamiento el ascensor.